El abogado de Santiago Uribe Vélez, Jaime Granados, aseguró que su protegido renuncia a cualquier prescripción por los delitos de concierto para delinquir y homicidio agravado entre los que se le acusa, ya que comparecerá ante un juez. Además, explicó que no se va a poner ningún recurso en contra de la Fiscalía. La defensa afirmó que se presentará el caso ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para que imponga medidas cautelares por la violación al debido proceso y la forma en la que se tomó la medida de aseguramiento en su contra, argumentando que en el país no se tienen garantías para que se desarrolle imparcialmente dicho proceso. Granados explicó que al acudir a los tribunales internacionales y presentar la dilación preventiva de investigación, se pretende que no se condene arbitrariamente a los miembros de la oposición.